Música Así se vive el ambiente en Kolomokawa, mi gente hermosa Estamos transfiriendo totalmente en vivo Música ¡Gracias! 1-2-2 las patatadas y sus Caballeros Buenas noches, Colombia y personas que nos visitan del interior del país, así como también de la Hermana República de El Salvador, nuestro alcalde municipal, el señor Amucho Rivas, y miembro del Comité de la Feria Patronal de este año 2023, en honor a Jesús del Rescaje, les dan la más cordial bienvenida por su apoyo. Es este un evento que engrandece nuestra feria, que deja descubierta nuestra cultura y el orgullo de sentirnos colomontagüenses. Cada una de nuestras reinas, salientes y entrantes, hoy dignas representantes de la belleza de la mujer de Colomontagua, van a expresar un elocuente mensaje a usted, querido público. De hoy, si ya no es hermán de Guzmán, detaña el valor que representa el amor al prójimo, y nos dice que la gran lección que debemos aprender es valorar más. Gracias, hermanos sacodeños. Yo sé que andan mucho acá en esta feria. Sean bienvenidos. Hoy es una noche especial en cual se va a coronar la nueva reina de nuestra feria patronal. Les agradecemos a todos por apoyarnos en todos los eventos. Sabemos que esta noche, después de este evento, viviremos como otro evento más que la fiesta. Y el día de mañana tenemos otro evento. Tenemos un evento, tenemos un evento, tenemos un evento en el barrio, y tenemos la coordinación de la Fiesta. Así es que la reina se sigue, no termina ahora, sino hasta mañana. Todos sean bienvenidos. Gracias por ese gran apoyo. Gracias a las jovencitas que nos han apoyado en este evento. Sabemos que es una gran belleza que hay en nuestro municipio. que nos han ayudado, nos han apoyado para celebrar toda esta gran feria patronal de nuestro municipio. Así es que de mi parte, muchísimas gracias. Vamos a proceder a lo siguiente. Y espero que todos se sientan contentos, alegres, y que disfruten esta gran feria patronal. Buenas noches. Recibamos el cortejo que engarra esta noche. La reina saliente, la señorita Daisy Yamilet Hernández Gutmann. Recibámosla con fuertes aplausos. Recibimos a la señorita María Angelina. Recibimos a la señorita del CIN con su caballero Darwin Israel Márquez. ¡Aplausos! 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 La siguiente señorita es... Brindadina Hernández, Marvin Díaz. Fuentes apuntos para la señorita Brindadina Hernández de la Irea, Edelmiento. María Elpina Portillo con su caballero Elpin Portillo. María Elpina Portillo. María Elpina Portillo. A continuación la representante de la aldea Hiciano Grande, Ana Viltenia Orellana, con su caballero Ronaldo Castro. Y esos aplausos que no te hagas esperar del público. Aplausos para la comunidad de Hiciano Grande. Aplausos. 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 ¡Gracias! 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 Felicidades a la aldea del Catan, de mujeres bellas como Angie. Continuamos con la señorita mayoría de los representantes del aldea El Callejo con su caballero Daniel Márquez. ¡Gracias! ¡Vámonos con fuertes aplausos! ¡Vámonos! ¡Vámonos con fuertes aplausos! Y llega al escenario la señorita representante del copinón, Megan Carolina, con su caballero señor Manuel Gómez. ¡Vámonos con fuertes! ¡Vámonos con fuertes! Megan Carolina obtuvo el título de primera princesa en el reinado de este año 2023. Continuamos con la señorita Keila Rosibel Márquez con su caballero Iván Sánchez. ¡Vámonos con fuertes! 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 Música Música Vamos a pedir a la señorita Al frente se obtuvo en el reinado el lugar de señorita Simpatía Ella es María Angelita de la aldea de Santa Ana Y por el avanza Tilda, representante del comité de la feria De quebrada onda, amigos, de quebrada onda es la historia Perdón, María Angelita es de la quebrada onda Continuamos con la siguiente señorita Dientadina Hernández de la aldea del almendro Ella es señorita modelo Continuamos con la reina de las flores La señorita María Elvira Portillo de la comunidad de las flores A continuación La reina del migrante La señorita Adalideja Orellana De la aldea de Chano Grande Continuamos con la señorita del turismo Música Música Continuamos con la señorita del turismo Música Continuamos con la señorita Selma Mariluz Horto De la aldea Santa Ana Con la reina del Pomex Música Nos elevamos a la fabricadora Agua Vicentina También a Silla Patrejo Son los que están patrocinando la banda que seleccionan Música Música Continuamos con la señorita Cultura Música 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 Continuamos con la señorita Julia Rosmeli, reina del carnaval. Ahí está Julia Rosmeli. Reina del carnaval, reina del baile. Saludos, sigamos a partir de las siguientes que nos inventaron. Recuerden suscribirse a nuestro canal en YouTube para ir a hacer este video. ¡Gracias! 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 Continuamos con la señorita Julia Rosmeli Márquez de la aldea San Miguelito. que impone la banda la presidenta del comité de la feria la profesora Teyma del Cis la reina es Keila Márquez que en este momento se le va a colocar que se le va a poner la cita parte de casa la presidenta de la reina de la feria muy bien continuamos la señorita Angelo Urteza Chávez y con la banda nuestro alcalde municipal el señor Augusto Rivas el señor Augusto Rivas va a hacer lo que es la exposición de la banda a la nueva reina a la nueva soberana de la feria nacional año 2023 2023 el señor Augusto Rivas va a hacer lo que es la corona el señor Augusto Rivas va a hacer lo que es la Westley Aquí está la muchacha Así que Ahí salió el río El río de los siguientes La carrera excelente Con la bolsa El río de los siguientes Pon vardı Con traje de schwar Spin Encontramos tu silencio Con traje de blanco Encontramos tu silver Pe vortex Por박 Follow again P 용en Gracias, pobrecito. Gracias, pobrecito. de parte de la corporación Galito y de todo corazón muchísimas gracias gracias al público por ese gran apoyo que nos están brindando espero que el próximo año si Dios quiere así sea de esta gran belleza y de mi parte muchísimas gracias gracias a la saliente espero que nosotros nos apoyen muchísimas gracias transporte escalera ingeniero Román Ferranza variedades juniors variedades fleskis variedades auroras variedades cintianes exclusividad de Zumbita Mercadito Moralco del profesor Francis agroferretería Sinaí variedades glorias señor Junior Alexander Barahona Mini Márquez Hernández Mercadito La Abuela Gardejoz comidas y bebidas de la doctora Kaylee Hernández así hace que estas bandas se luchan en preciosas señoritas la tomaron servicio de la alcaldía municipal milton salazar explicando hilda gilza ingeniero y el miro de la alcaldía municipal gracias a todas estas personas verdad y a esta cliferia que han sido presente a esta feria patronal Paloma Carlos y personas que nos visitan en esta feria patronal, quiero agradecer a Dios por haberme dado la oportunidad de vivir este sueño de ser la reina de la feria patronal. De esta bella tierra de Colombocagua, como dijo un gran filósofo, todo tiene su final, nada dura para siempre, fue el mayor de los honores de presentar el espíritu de Colombocagua como su reina. Son las palabras de la reina saliente. Les cuidamos con fuertes aplausos. Nos dice, ha llegado el momento de la despedida y una mezcla de sentimientos me invade por un lado, una tristeza porque concluye mi reinado, pero por otra la alegría de celebrar un año más nuestra feria patronal. El trance que se ponga de pie para hacer este acto especial. La reina saliente, la reina saliente, la reina saliente, impone la corona a Andy Chávez, la corona que simboliza soberanía. La reina saliente, 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 la reina saliente del centro, que es un elemento confeccionado con materiales preciosos y valiosos, que se emplea como insignia y que constituya un símbolo de poder y autoridad. Felicidades para Angie Chávez. También nuestro alcalde municipal entregará un gramo de flores donado por Seyri Flor. Muchísimas gracias a Seyri Flor, que siempre ha apoyado en las actividades de la Feria Patronal. Ahora ya nuestra soberana, la princesa Angie Lourdes Chávez, ha recibido corona, centro y banda y nos regala su mensaje de vocación, compartiendo con alegría con los vecinos de este municipio de Colomuncagua. Buenas noches, querido público de Colomuncagua. Me siento muy orgullosa de estar recibiendo esta hermosa corona esta noche. Me siento orgullosa de representar a la mujer de Colomuncagua de Colomuncagua. Y lo vuelvo y lo repito, me siento muy orgullosa de representar mi comunidad de la Flores. Muchas gracias a ustedes que me apoyaron, a mi familia y además a las personas integradas de este municipio. Gracias. Se les informa que los boletos para la fiesta se están vendiendo en la Argentina Municipal. Y aquí ha culminado este evento de la coronación de la reina en el municipio de Colomuncagua, Intibucá. Gracias por siempre preferirnos. Somos CulturaC.a mostrándoles lo mejor de lo mejor. Así que muchísimas bendiciones, que Dios les bendiga y un abrazo y saludo muy especial a todos por ser parte de este canal de CulturaC.a. Buenas noches. ¡Gracias!